Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el asturiano bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso porque como sabemos Alonso ya está listo para su última carrera en Estados Unidos a bordo de un Fórmula 1 porque como sabemos el español del equipo McLaren se prepara para la recta final de su carrera en la Fórmula 1 y bueno, le deseo mucha suerte a Fernando Alonso en su antepenúltima, o sea en su recta final en la Fórmula 1 porque él ha sido un gran piloto, yo no he sido muy fanático de él pero para mí es un gran piloto y es uno de los más queridos y bueno, espero que le vaya bien en sus últimas carreras para la Fórmula 1, espero que pueda puntuar, espero que no tenga ningún abandono y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao